Bueno y vamos a los saludos, como corresponden. Antonio Mercader, ¿qué tal? Buen día, Antonio. Buenos días, ¿qué tal, Romila? Carlos Ramela, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Oscar Charlo, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Y Esteban Valenti, ¿qué tal? Buen día, Esteban. Buenos días a todos. ¿Qué me estabas diciendo de la voz de Emiliano? Cambia un poco. Y no solo la voz. Bueno, vamos al primer tema, el que nos convoca hoy. El presidente José Mujica dijo que no tiene nada que ocultar y que está dispuesto a brindar la información que le pidan en torno al caso Pluna, luego de que se conociera que una denuncia presentada por Daniel Roca, el ex abogado de Juan Carlos López Mena, lo involucra en presiones contra el empresario para que se hiciera a cargo del aval de la subasta de los aviones de Pluna. Roca incluye a Mujica y varios jerarcas del gobierno en su demanda porque asegura que participaron de dos tensas reuniones en las que el gobierno exigía a López Mena que se hiciera a cargo de las consecuencias de la fallida subasta de los aviones de Pluna Sociedad Anónima y del pago del aval por el vínculo que tenía con la empresa Cosmo. En declaraciones que hoy recoge el semanario Búsqueda, Mujica dijo yo por lo de Pluna debo haber tenido 15 o 20 encuentros con personas que aparecieron por mi oficina, los recibí a todos, indicó, y agregó no tengo nada que ocultar, estoy dispuesto a brindar la información que me pidan. Por otra parte, bueno, según dijeron fuentes judiciales al semanario, a pedido del fiscal Juan Gómez, la jueza de crimen organizado, Adriana de los Santos, citó a Roca, al ex abogado de López Mena, para declarar en los primeros días de septiembre. Roca será interrogado específicamente para que aporte más detalles de estas reuniones a las que dice haber participado luego de la subasta de los aviones de Pluna y donde afirma que el gobierno presionó a López Mena para que asumiera el aval de CO. Bueno, ¿y cómo ven este tema? ¿Quién empieza, Carlos? Bueno, yo en este tema creo que hay dos aspectos centrales para señalar. El primero, bueno, es algo obvio y notorio, es algo que hemos dicho en estos mismos micrófonos hace mucho tiempo, atrás de este tema estaban desde el primero al último del gobierno, todos sabían lo que estaban pasando, hay cosas realmente inaceptables, que demuestran que acá se montó una farsa que agrede la sensibilidad y la inteligencia de los uruguayos, ¿no? La comida en Lindolfo, famosa aquella con Lorenzo agarrado en falsa escuadra, fue el 3 de octubre. El día 4, Economía le manda un documento por fax a Bukebus, donde le propone a López Mena estructurar una alianza público-privada, donde ya disponen de los aviones, ya deciden qué van a hacer, quién pone la plata, quién pone las garantías. Se había celebrado un remate hace cuatro días, una subasta, había un supuesto comprador que tenía o podía tener sus derechos o sus alternativas, pero ya se estaba disponiendo como si esto fuera una herencia adyacente, prueba irrefutable que todo el mundo sabía que Cosmos no existía. Después de eso, al día siguiente hay una reunión, Mujica dice que recibió a muchos, una cosa es recibir a empresarios que vienen al Uruguay a invertir y decirle que le deseamos lo mejor, que lo vamos a tratar bien y algún chiste más, y otra cosa es llamar a un empresario a la Casa de Gobierno, cuatro días después de una subasta para decirle que asuma el aval, o por lo menos que garantice el aval. ¿Por qué tenía el gobierno derecho a pedirle eso a López Mena? A mí no me lo pidió, no sé si te lo pidió a vos, Mercader, pero bueno, se lo pidió a López Mena. ¿Por qué? ¿Qué tenía que ver López Mena? No, no, ya sé, Valente, no te lo pregunté por las dudas. No, no, digo. ¿Por qué le pide eso? Pero esa reunión, bueno, estuvieron varios que ninguno se acuerda que estuvo, y el mismo Mujica había dicho que no había hablado de nada de esto con López Mena. Pero hubo otra reunión peor todavía, en la sede de Buquebus, donde al mejor estilo Vito Corleone van Caloria y Guerrero, y le dicen, señor, alguien le va a hablar, y le pasan un celular donde del otro lado está Mujica, donde nuevamente López Mena es presionada, pero presionado. Cualquiera puede imaginar cuáles son las presiones. Sos de Godo Banco República, tenés un servicio público, operás en el puerto. La concesión, las líneas. Las líneas. Toda una cosa realmente muy, muy, muy fea, porque el Estado uruguayo tiene derecho a defenderse, pero a presionar. Entramos en un terreno realmente muy feo, y voy a continuar después en eso, pero quiero dejar el segundo enfoque. A mí esta situación, de esta demanda del doctor Roca, me parece muy rara y sugestiva. Que un abogado se pelee con su mejor y único cliente, después de 27 años, al que le cobraba 25 mil dólares por mes, que se pelee y salga a ventilar las cosas que ventila, violando todos los secretos profesionales imaginables. La ética profesional. La ética profesional, pero que además lo haga de forma tal, que como dicen ya hoy las fuentes de López Mena, Roca lo que dice es lo mismo exactamente que dijo López Mena. O sea que la demanda tiene el condimento de los honorarios, pero en el fondo, esto es un alegato de López Mena, para hacerse víctima y poner al gobierno, como lo fue, como el gran presionador que le hizo hacer muchas cosas. Nadie niega las culpas de López Mena en esto, que son inmensas, pero acá pareciera como que se buscó la manera de que López Mena pudiese hablar a través de su abogado y decir las cosas que López Mena directamente no puede decir. Porque si lo dice, están las presiones. Acordate de esto, acordate de esto. Acá no es López Mena, acá es el maldito este que se me dio vuelta y que además me reclama dos millones de dólares. Pero dice cosas que de alguna manera victimizan a López Mena y condenan al gobierno. Es muy interesante eso, ¿no? Esteban. Yo voy a hacer una protesta formal de parte de mi gobierno porque estoy en una tertulia con tres destacados abogados y un ilustre estudiante secundario. Entonces en estos temas es complicado. No te tires a menos. Es así, es así, pero la vi. Bueno, a ver. ¿Cuál es la... Después de... Yo creo que el caso político-judicial más largo de la historia del país, ¿cuál es la acusación que quedó pasando la espumadera? Quedó una sola, que es el tema de haber favorecido a López Mena para el aval. Es decir, ustedes podrán especular otra vez, la oposición le la maneja, pero eso es lo que quedó. La denuncia que hacen los senadores blancos no es sobre ese tema, es sobre todo el tema de Pluna. Y lo que queda es así, pasando la espumadera, es el tema de que se hubiera favorecido en todo el proceso a López Mena. Resulta que ahora aparece una información, no dada por el gobierno, no filtrada por el gobierno, filtrada por un abogado, que era el abogado de López Mena, donde el gobierno presiona a López Mena para que se haga cargo, nada menos que de pagar un aval, es decir, vamos a llamarlo como corresponde, una multa, porque el aval esconde una cosa, tienes que pagar algo, porque una empresa determinada no cumplió la compra de los aviones en el remate que corrió. El 10%, 13.700.000 dólares. A mí, desde el punto de vista de lo que yo pensaba, conocía, e incluso de documentos que publiqué esta semana en Wiprés, yo publiqué esta semana en Wiprés un documento que está en el expediente, que lo conseguí en el expediente, que es el que manda López Mena al juzgado diciendo por qué se va a hacer cargo del pago del aval de Cosmo. Recuerdo que aquí, hace no muy poco, se discutió que López Mena no iba a pagar el aval. Después se discutió que había pagado una cifra y no la iba a seguir pagando. Ahora acordó de que va a pagar todo lo que le corresponde. Pone de Argentina, ¿no? Yo quiero decir lo siguiente. Y acordó que también, que él después se va a determinar la justicia, ¿no? Sí, sí. Que pase con... Y reestructuró un pasivo y reestructuró un pasivo de 50 millones de dólares, en condiciones muy ventajosas. Sí, yo quiero decir lo siguiente. Comparativa... Primero, es la primera vez en la historia del Uruguay, y los reto a que me digan otro caso, en los últimos 367 años, en que un empresario paga algo, paga una multa, por una acción empresarial de estas dimensiones, que si la comparamos con antecedentes anteriores, por ejemplo, bancos que se fundieron, empresas que fueron a la corporación y se fundieron, carteras pesadas que cada 10 años se transformaban en un mecanismo absolutamente normal en el sistema financiero uruguayo. Nunca le había pagado nada en este país. Entonces, la principal acusación, esto, ¿qué le agrega? Agrega que, ¿quiénes fueron los participantes? Bueno, más o menos lo suponía a todo el mundo. Se puede decir, bueno, entonces, ¿por qué solo un ministro y el director del presidente del banco se hicieron cargo de todo? Yo creo que hicieron bien. Yo me honro de ser compañero de los dos, porque las instituciones están para ser protegidas en los momentos complejos, en los momentos difíciles. ¿Qué era un problema grave? Era grave. Y que además, lo que el gobierno buscaba era, en ese caso, 113.700. pero en el anterior trataba de vender los aviones a 137 millones. Todavía no se han vendido y cuando se vendan, se van a vender, según dicen, en 77 millones de dólares. Por lo tanto, lo que no se puede decir y se reafirma en todo esto, que haya habido corrupción. Porque, ¿para qué haya corrupción? Alguien tiene que ser favorecido. Algún privado tiene que ser favorecido. Acá, no hay nadie que fue favorecido con nada. Al contrario, creo que si hay un exceso, es que se quiso, de cualquier manera, en el sentido de lograr los mejores resultados en un proceso muy difícil que tiene 80 años. Antonio. Sí, aquí lo que no acepto de lo que acaba de decir Valenti es que el único problema sea si López Mena pagó la bala o no pagó la bala. Aquí el problema se llama pluna y es mucho más grande y más grave. Aquí la historia empieza hace unos años cuando el vicepresidente Astori sale diciendo lo que empieza bien va a terminar bien. Hemos hecho una asociación con este señor que nos han traído cuyos antecedentes eran en materia de lechería y era el único conocimiento que tenía. Le dieron pluna, se manejó muy mal, hubo denuncias constantes de que había un mal manejo, no se hizo caso a las denuncias, la oposición denunció que Lidgate, Campiani y compañía andaban muy mal, pese a lo cual se dio adelante hasta que otro error más, en un momento totalmente inoportuno se decide cerrar pluna previo a las vacaciones de julio alegando que iban a venir juicios por 8.000, 10.000 millones de dólares una cifra así increíble la que se dio en el momento se hizo todo de manera apresurada mal hecho por supuesto a continuación de lo cual se hurdió toda esta farsa de un remate trucho con un comprador trucho que dio su nombre falso que después el ministro de transporte salió a justificar que el nombre que en fin que se podía trabajar con seudónimos en los remates lo del indolfo que se recordaba es decir un pastiche enorme donde hay mucha gente implicada y donde a pesar de que tú decís de que aquí no hubo nadie favorecido bueno la justicia procesó a Campiani al director de Lidgate al socio perdón al socio del estado y a otro más por algo los procesó el ex ministro de economía y el ex presidente del banco de república también están procesados digo algo ha pasado porque si no cómo se explica tanto procesamiento cómo se explica que sea un tema judicial tan gordo que sigue adelante entonces no podemos minimizar y decir aquí el único problema es el señor López Mena que por otra parte si vamos a la prensa de la época estoy refiriendo a unos tres dos años atrás yo recuerdo muy bien cuando López Mena hizo una declaración tuvo aquel entredicho con Lorier sobre si traía que Lorier lo amenazó y me acuerdo que López Mena en una entrevista y está publicada dijo a mí me llama el presidente de la república todos los días para pedirme que intervenga lo declaró públicamente es decir que la presencia la participación directísima de Mujica no que Mujica estaba en una reunión por casualidad no no era Mujica el que agarraba el teléfono y le decía a López Mena loco anda y compra y hacete cargo o sea que no sorprende a nadie esto que el abogado lo llame yo tengo las mismas dudas que tiene Ramela me llama mucho la atención la actitud del abogado que es una actitud poco ética para un profesional pero que además en el fondo le está haciendo un bien a López Mena porque lo está presentando como una víctima de todo está repitiendo los argumentos de López Mena es muy raro lo que está pasando Oscar me parece que está claro cuál es la idea sobre cada vez que se saca este tema hay una tendríamos que hablar de la novedad y lo que se hace es hacer un raconto de todo para volver a instalar las mismas imágenes en la opinión pública bueno es un juego político está bien yo lo que celebro es que en todo ese relato siguen a aparecer cuál fue el provecho que sacaron los gobernantes o familiares o personas allegadas a los gobernantes ninguno más que las consecuencias de errores que se cometieron y de interpretaciones que todavía habrá que ver en última instancia que decide la justicia la figura del abuso de derechos una figura muy ambigua que puede prestarse a que haya conclusiones dentro de un tiempo en la sentencia definitiva que terminen desmintiendo todo lo que hoy dan por barato que existió así que es un tema yo no pienso opinar ya está en manos de la justicia celebro que no haya ningún señalamiento de corrupción estrictamente y los otros indicadores que se mencionan no son decisivos de ninguna de ningún señalamiento más que de errores que bueno parecería que hubo o que se podrían haber hecho las cosas de otra manera en lo político yo creo que el precio que se está pagando por esto es el haber querido resolver varios objetivos al mismo tiempo querían evitar el embargo querían dejar de cortar el desangramiento financiero del Estado con una empresa que venía hacia mucho tiempo que venía significando una pérdida para el Estado otros habían intentado también sacársela de encima no lo hicieron o sea que permitieron que siguiera el desangramiento del Estado y además generar una empresa para los trabajadores mantener el trabajo de los trabajadores y además quedar bien con el empresario estrella del momento bueno son demasiado objetivos para una sola operación esto generalmente termina mal apoyado en segundo lugar perdón en segundo lugar creo si estoy de acuerdo con los colegas a mí lo primero que me sorprendió porque es de lo que tenemos que hablar y la novedad cuál es es la actitud del abogado realmente yo estuve mirando las repasando las normas de ética de la abogacía uruguaya y son muy claras es decir el abogado no puede revelar nada que haya ninguna información recibida en función de su desempeño profesional salvo que entre en conflicto personal con su cliente pero en ese caso inclusive solo en la medida que sea estrictamente necesario para la defensa de su interés acá la exuberancia en las declaraciones en los detalles está hablando yo voy creo lo mismo que señalaron los compañeros de que acá se está cumpliendo un objetivo este lateral a esto porque si el asunto es involucrar más gente y generar escándalo en este momento sobre cosas que ya más o menos todo el mundo sabía y este entonces me parece que una escuela riesgosa riesgosa y que Lope Mena no haya podido arreglar por dos millones con su abogado que debe saber esto y muchas cosas más por dos millones y este cuando está jugándose muchísimo más es muy sospechoso todo esto voy a recordar a ver lo que dice Roca de por qué se desvinculó él dice que la decisión de renunciarla tomó el pasado 23 de mayo luego de que el abogado argentino Horacio Martirere que asesora a Bukebus en Buenos Aires le confirmara telefónicamente los dichos de Álvarez respecto a Cosmo Álvarez el propietario de la aerolínea española que bueno decía actuó como testaferro de López Mena en la subasta de los aviones entonces luego Roca mantuvo a partir de esa información que le dio este abogado argentino un diálogo telefónico con López Mena que definió como duro tenso y desagradable según el profesional el empresario lo amenazó con implicarlo directamente en el tema y él dijo mi actuación fue exclusivamente profesional y varios días después de la subasta de los aviones según aseguró y bueno a criterio de Roca en esa comunicación le quedó claro que López Mena jugó un papel trascendente en todo el proceso del remate de los aviones y la posterior tema de la trama del pago del aval y que no se limitó a contactar al gobierno con Cosmo como él afirmó e incluso dijo su participación ya no era como siempre la pintó ante todo el mundo por lo que ante tal ofensiva y deslealtad de proceder y en protección de mis derechos dado el anuncio de involucrarme en temas ajenos a mi responsabilidad resolví sin más trámite notificarle vía correo electrónico la decisión irrevocable de no asesorarlo legalmente más ni a él ni a su empresa ese motivo que invoca es el único punto de todo su escrito que le pega a López Mena y no al gobierno ahora lo que está señalando ahí de todas maneras es un hecho que ya es público y notorio y está en la justicia del crimen organizado o sea que bien puede ser un interés de salirse del tema y no aparecer incluido llama la atención quien que fue durante 27 años abogado López Mena y no un abogado externo hombre de confianza amigo parte de la familia prácticamente que integró el directorio de Buquebus durante muchísimos años se sorprenda tanto tenga tan tan extrañado por estas cosas que pudo o debió en todo caso conocer antes pero hace un rato decían los compañeros que pasan al cernidor y lo único que queda acá en definitiva como delito es este abuso de funciones y lo que le corresponde a Campiani por su lado yo para utilizar un término jurídico le diría por ahora y sin perjuicio porque en los últimos meses o semanas se han sumado cosas nuevas lo que dijo el señor dueño de Cosmos lo que va a decir cuando venga ahora el hombre de la derecha lo mismo que dice Roca acá es evidente no me hablen de provecho económico para los miembros del gobierno acá es evidente que lo primero era tapar un enorme error político acá actuaron todos para tapar la macana que habían hecho y para ver qué podían hacer con Pluna y para eso violaron todo lo que pusieron violar incluso la ley la constitución y por algo la ley de Pluna fue tirada para un costado como institucional pero a su vez todos colaboraron en el armado de esta farsa y esta farsa tenía un beneficiario porque ¿por qué no compró directamente López Mena como quería? porque el precio le parecía alto y porque no quería absorber el 100% de los empleados entonces este gobierno protector de la clase obrera y solidario y compañero con ella ¿qué busca? una manera que López Mena compre después del remate haciéndose del boleto para no quedar entonces obligado a tomar el 100% del personal o sea esto no digo que lo sea pero se empieza a parecer mucho a la estafa donde en la estafa el delito se configura por el simple hecho de pretender un beneficio propio o para un tercero y acá hay un tercero que es López Mena que se estaba beneficiando con todo este tinclado que estaban armando era evidente que López Mena quería comprar y que López Mena iba a aparecer lo dice Economía en el documento que mandó el 4 de octubre López Mena aparecía como el salvador que entraba por Cosmos y salvaba la petiza y compraba la empresa pero atención ya ha liberado de muchas obligaciones entre ellas no tenía que mantener el 100% de los trabajadores de un gobernante además tú decías Salvo no hay casos de corrupción aquí no se han llevado gobernantes no se han llevado dinero al bolsillo no es ese el problema aquí nadie nadie está indicando ese tipo de cosas pero digo la negligencia la ineptitud la mala gestión son irreprochables también a un gobernante cuando tú ves por ejemplo en el caso de ANCAP que se queda con 28 millones de dólares de deuda porque aceptó cheques diferidos es un caso de negligencia descomunal cuando el gobierno el gobierno los ministros el propio directorio de ANCAP van al Senado ante las interpelaciones reiteradas del senador Moreira y se les dice está mal esto está mal lo otro antes del cierre de Pluna y hacen caso omiso y dicen no no todo va bien se va a arreglar ahí hay una negligencia descomunal se le está señalando de que se están manejando mal las cosas de que Lidgate está haciendo las cosas mal y ahí sí quizás con elementos ilícitos claros porque por algo está procesado y sin embargo los gobernantes miraron para otro lado digo yo nadie dice que sean corruptos pero sí negligentes y omisos en la mayor escala posible Oscar sí lo que dice Antonio en términos generales es así puede haber causal de delito en negligencia en el manejo de las cosas públicas nadie está libre ¿verdad? es decir que casos de eso tenemos en todos los gobiernos que ha habido así que esa no sería la novedad del tema no veo cuál es la cuestión siempre podemos juzgar que eso pasa cuando a los distintos gobiernos se les advirtió miren que la ley de caducidad es inconstitucional apabulló a la constitución se le dijo y luego terminamos en condenas contra el Estado no fueron advertidos por todo tipo de juristas y sin embargo lo hicieron es decir nadie está libre de cometer errores en la gestión simplemente hay que ver cuál es la intencionalidad en cada caso cuáles fueron los provechos qué se buscó en fin podemos hablar de eso no creo que es el tema de hoy claro la técnica es notoria y es comprensible a ver cualquier detalle se le cae el botón a alguien que intervino en el tema de Pluna y se reconstruye totalmente de manera interesada el problema yo no tengo mucho para agregar por una razón porque este episodio si agrega algo si incorpora algo es el hecho que bueno yo le propongo a Carlos que se dedique a la novela es su futuro es su profesión ¿no? es decir no tengo duda de que sería un excelente romanciere como dicen los italianos porque en realidad deducir de unas reuniones que es lo que saltó donde es presionado por todo el gobierno empezando por el presidente para que pague un aval de 13 millones 700 una multa contra nada cosa que en el Uruguay no pasó nunca y sin embargo hay mucho empresario que lo tendría que haber hecho en la historia del país es una demostración de que en realidad errores lo reconocieron todos todos los gobernantes que intervinieron pero el problema es el objetivo y el objetivo era terminar con un problema que tiene 70 años y que por primera vez se asume desde el punto de vista se asume desde el punto de vista del gobierno de que tenía que tener un fin tenía dos grandes acusaciones tres una la jurídica está planteada bueno está toda una discusión como digo yo te podría decir con el mismo criterio de que por ahora por ahora está la sentencia en primera instancia también te podría decir por ahora que tú dijiste varias veces que nos iba a pagar López Mela y está pagando yo lo que digo es que tenía los errores desde el punto de vista estratégico yo creo que no se cometieron el error estratégico hubiera sido dejar a Pluna perdiendo 40 millones de dólares todos los años el error de carácter jurídico se cometieron no hay duda y el error desde el punto de vista de la corrupción ¿sabes lo que te agrego a lo tuyo? la desesperación porque nadie pudiera llevarse un peso ni parecer llevarse un peso ese es el problema poner una subasta con 137 millones como piso era absolutamente la seguridad de un fracaso de un fracaso de un fracaso de un fracaso